La cantidad de sismos en el primer cuatrimestre del 2018 que ha registrado el Departamento de Análisis y Amenazas de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca se incrementó a casi un 100% comparado con todo el año 2017. Y es que de enero a abril de este año, la CEPCO documentó 8,500 sismos y en el 2017 detectó 12,964, una cifra similar a los 12,846 que se han sentido en todo el país, colocando a la entidad oaxaqueña en el primer lugar con el 66% seguido de Chiapas y Guerrero. 12,846 sismos que se han registrado en el país, de los cuales un poco más de cerca de 8,500 se han registrado en el estado de Oaxaca. ¿Qué quiere decir esto? Que Oaxaca está asentado sobre el límite de varias placas tectónicas que hacen que Oaxaca registre una alta sismicidad, la más alta del país. El 73, casi el 74% de los sismos que se registran en el país tienen su epicentro en el estado de Oaxaca. Además, un dato importante es que el 60% de los sismos del 2017 ocurrieron después del mes de septiembre, cuando se registraron los daños de mayor magnitud en Oaxaca que sacudieron algunas regiones del estado. En tanto, los movimientos telúricos en la entidad se han incrementado alarmantemente, ni siquiera sumando el total de actividad sísmica de los años 2014, 2015 y 2016, se compara con el total del 2017 y el 2018. Y es que en el 2016 Oaxaca registró 5,553 movimientos telúricos, no obstante, en el año 2015 se presentaron 3,224, mientras que en el año 2014, solo 2,064 sismos. A nivel nacional, en el 2017 se registraron 26,123 sismos, un incremento del 170% comparado con los que sacudieron el país en el 2016, cuando solo se documentaron 15,281 movimientos telúricos. No obstante, en el 2015 a nivel nacional se registraron 10,946 y en el 2014 un total de 7,606 sismos. Según el reporte del Servicio Sismológico Nacional, menciona que durante el transcurso del pasado sábado 28 de abril han ocurrido 18 sismos en Oaxaca, en las regiones de la costa, e Itzmo, el último, ocurrió a 26 kilómetros al oeste de Río Grande, con una magnitud de 3,5 grados. Otros municipios que no han quedado exentos de estos movimientos son Pinotepa Nacional, Salina Cruz, Cuchitán, Tehuantepec, Matías Romero e Ixtepec. Estas cifras han dejado en la ciudadanía un gran temor, principalmente en el ritmo de Tehuantepec, que es donde mayormente devastó la región. Sin embargo, el titular de Protección Civil en Oaxaca, Eleodoro Díaz Escárraga, dijo que los oaxaqueños tendremos que aprender a vivir con estos fenómenos, pues estamos en una zona de alta sismidad y, por ello, debemos estar preparados ante otro posible e imprescindible movimiento telúrico de mayor magnitud. Se me ha preguntado si estos fenómenos están afectando a la población en términos de su ánimo, en términos de su inquietud. Yo digo que sí, pero fundamentalmente el fenómeno se registra en el ismo. Y también entiendo que hay sectores que ya han asimilado este fenómeno como algo recurrente y normal, desde luego cuando no se trata de sismos de alta intensidad o de réplicas de alta intensidad. Lo que también queremos decir es que el hecho de que se generen constantemente este tipo de sismos con una intensidad baja nos advierte técnicamente que se está liberando la energía y si se está liberando la energía, esto nos blinda, en teoría, de que se esté almacenando tal nivel de energía que haga prever o atisbar en el futuro, sin precisar fechas, porque esto no se puede precisar, un sismo de mayor intensidad. A pesar de los constantes sismos, el funcionario precisó que apenas un 66%, es decir, 386 de los 500 municipios del Estado han conformado sus consejos municipales, mismos que sirven como instrumento fundamental para reducir los impactos de algún desastre natural provocado por una tormenta, un sismo, un huracán, entre otros. Todos estos sismos nos reflejan que estas placas siguen activas, están en movimiento y que en consecuencia los oaxaqueños tenemos que aprender a vivir con estos fenómenos de la naturaleza y en consecuencia tenemos que prepararnos, tenemos que asumir una cultura que nos permita saber qué medidas preventivas debemos tomar, qué acciones cuando se presenta un sismo sensible dentro de un área de nuestro estado. El último reporte que tengo es de 386 municipios, ya estábamos cercanos a los 400, estaban en ruta ya los demás para llegar a 400, pero yo espero que antes de que concluya el primer semestre estemos con la meta cubierta. También dependo y déjenme aclarar que de la voluntad y la disposición de los municipios, hay municipios que tienen problemas políticos, hay algunos que tienen administradores. La carencia de estos consejos municipales de protección civil representa un riesgo para los habitantes, pues significa que en caso de algún desastre natural, estos no estarán preparados para hacerle frente. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.